hola hola cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy hoy estamos en copel en la sucursal la purísima que está ubicada en la calzada ermita istapalapa no cabe duda que cada copel tiene sus decoraciones exclusivas o diferentes y eso porque he checado en varias y aquí encontré unas muy bonitas los invito a que me acompañen a este bello recorrido todo lo posible por mostrarle los precios de los artículos que veremos aquí en la tienda mostrarles este hermoso cuadro que se vería padrísimo en una sala en un comedor la verdad es que está muy bonito y muy elegante y solamente por 599 pesos se me hizo un cuadro de muy muy buena calidad me encanta compartir con ustedes estos recorridos por las tiendas porque así ustedes pueden ver lo que hay en cada una de ellas y a lo mejor alguna decoración que te haga falta en tu casa o que te guste en el momento ya sabes en dónde encontrarla es una forma de poder llevarte hasta tu casita todas estas bellas decoraciones puedes ver esta gran variedad de plantas que tiene copel y también estos floreros mira este en color menta con dorado también te estaré mostrando algunos muebles te estaré mostrando todos estos que recuerdan a este mes Música y y y y y y y y y Este comedor que es para seis personas y mira estos dos tonos como color cremita con color chocolate lo hace ver muy bien y la verdad está grande también mira estos accesorios que le pusieron como decoración como esta hermosa charola este portabelas y esta plantita así que si andas en búsqueda de algún comedor o algún artículo para tu decoración aquí lo vas a encontrar Tienda de Coppel tiene de todo hasta cocinas integrales mira esta tiene su tarja muy moderna ya doble y qué te digo de esta hermosa piña si te gustan las decoraciones de piña está dorada, está hermosa también te quiero mostrar esta hermosa plantita lengua de suegra está muy bonita y qué bueno que ya las hayan hecho artificiales se ve muy padre y es muy fácil de tenerla en tu casa sin que se te marchite y dan una elegancia, una vista hermosa esta hermosa piña en lo personal a mí me encantó tiene pedacitos como de cristal, de espejo se ve muy muy bonita aquí todavía hay en esta sucursal por si te gusta aquí estamos en el área de decoración para nuestro hogar mira estas dos plantas en color verde con sus macetas blancas se ven muy bonitas y aquí toda esta decoración es en color blanco vas a encontrar desde macetas o plantas vas a encontrar un hermoso elefantito blanco con dorado también vas a encontrar charolas, portarretratos y mira esta hermosa suculenta en blanco con negro lo que es su maceta vas a encontrar de todo pero te dejo que sigas disfrutando me encantó ver estos muebles con las decoraciones bien seleccionadas mira aquí encontrarás en este mueble todo lo que es en color plata o también en espejo, terminación espejo y mira este reloj con piedritas que hermoso está hay un portarretratos tornasol y que te digo de este hermoso alajero y esta hermosa plantita está muy padre verdad este alajero está muy bonito sus cajones están muy bonitos muy práctico para guardar tus cosas tus anillos, una pulsera no sé, cualquier cosa no sé, cualquier cosa Como puedes ver, hay cosas nuevas que han llegado a la sucursal y están muy bonitas. A mí lo que me gusta mucho de Coppel son sus diseños y sobre todo sus precios. Y otra cosa, que hay artículos que son como edición limitada, que salen una vez y acabándose el stop, ya no vuelve a ver, son exclusivos. Me gusta mucho esta jarra, mira su diseño que tiene. Tiene su grabado y esta hermosa maceta, qué bonita está. La verdad es que esto es de lo más nuevo de Coppel. Y en esta área de aquí me encantó esta pera y esta manzana, están muy bonitas. Mira esta otra suculenta. Aquí todo está como por colores, las áreas están como por color y mira qué bonito se ve. Disfruta de este recorrido. Es el turno de las decoraciones en color rosa. Por si tienes ganas de decorar en color rosita. Aquí vas a encontrar y mira el que todo esté uniforme por colores, hace ver más bonito y te puedes imaginar o visualizar cómo va a quedar tu decoración. Y si alcanzas a ver en la parte de atrás, están los colores azules. Nada más que ya no pude grabarles porque estaban haciendo limpieza. Aquí está todo lo de color dorado, se ve muy bonito. La verdad es que me encantó esta sucursal, está muy muy bien organizada. La verdad es que me encantó esta sucursal. 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 Y 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 me encantó esta sucursal. Música Aquí te quiero mostrar esta recámara en color chocolate, esta lámpara y mira esta hermosa sala, la verdad es que se ve muy bonita, es también en color chocolate como imitación piel y está acompañada de unos lindos cojines, está muy bonita, se ve muy muy bien y qué te digo de esta hermosa planta, se ve muy muy frágil, muy delicada, muy elegante. También esta hermosa mesa que ya tiene tiempo, pero está muy bonita, te dejo que sigas disfrutando de este recorrido también por los muebles. Este espejo se me hizo muy moderno, muy bonito, mira para una decoración de comedor o de sala, está genial, está muy muy padre. Esta mesa me gustó mucho, lo que no sé es si es solamente el precio de esta mesa o de las tres, $3,799. También encontrarás lo que son alfombras y tapetes de diferentes colores y diseños. También me gustó mucho esta palabra love, está muy bonita y estos portarretratos de madera también se ven muy muy bien. Gracias. Gracias. En esta área de aquí encontrarás las liquidaciones. Esta cruz estaba de $169 a $36 pesos y está grande y muy bonita, es como de plata. Estos alajeros en color dorado y plata también tenían precio de liquidación en $54 pesos. Hay varios artículos con liquidación, la verdad es que están muy bonitos y los precios están súper bien. Gracias. 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 Paón, por favor, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta linda familia. Te dejo un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos pronto. Bye bye. Bye bye.